El director de la Unidad de Gestión Educativa El director de la Unidad de Gestión Educativa local El doctor Luis Yaque encabezado por todo su personal Que viene trabajando decididamente Porque la educación tenga la prioridad que se requiere Porque la educación alcance la meta que se ha trazado El gobierno regional en la presente temporada Ahí tenemos la UGEL Cajamarca Vamos a brindarles un fuerte aplauso UGEL Cajamarca Con marcialidad, firmeza y cariño a la patria En este 198 aniversario El centésimo, donastésimo octavo aniversario De nuestra independencia nacional UGEL Cajamarca En cada uno de los distritos En cada uno de los caceríos Velando por el desarrollo efectivo de nuestra educación peruana Para cumplir con las metas trazadas Seguir creciendo en el nivel académico En nuestra región Cajamarca Profesionales imbuidos de una mística educadora Bajo ese lema Educar para el mañana Educar para hoy Para ser grandes profesionales Con el aplauso hay que comprometerlos Para que ellos sigan trabajando En bien de la educación cajamarquina y peruana Y ahora el sector de varones Profesionales que también Hoy se visten de rojo y blanco Dejan palpitar ese corazón de Bolognese Aquí tenemos a los profesionales Del sector educación Maestros que están capitalizando El talento de nuestros estudiantes Con la dirección de entregar Y mejorar la educación en la región Cajamarca Vamos a aplaudir a nuestros profesionales Y con el aplauso hay que comprometerlos Para que sigan trabajando Por el desarrollo de nuestra región Cajamarca Gestión con rostro humano para servir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!